Muey, yo corro, escucha lo que hay que decir De Perú, hasta la Francia, México y compañía Muey, no te has entendido, no hay dinero Viendo el proceso con lágrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata en los bolsillos y sigo buscando ingresos Viendo el proceso con lágrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata en los bolsillos y sigo buscando ingresos Pásame una copa, hoy quiero brindar por ella Bendito el hip hop, las cruzas y estas letras Escribo tantas barras y mi musa me comprende Entiendes un buen ritmo no me llamen el demente Demente abierta, hoy camino sobre el hilo Sigilo en bombo cajas voy huyendo del delirio Derito no es mi música que se volvió mi vicio Yo creo en un dios pero yo nunca lo he visto Escribo tantas barras como si fuera prisión Has visto la TV como tengo besebro Mientras tú sigues sentados niños en drogadicción Por falta de los padres o algo de comprensión El pasado por lo mismo no me mientas en tu son Hablando de mujeres de riquezas por favor Yo no rimo por rimar ni por ser mejor en flow Tengo que vivirlo y sentirlo con realidad Gouvernement pour une marche de front Bebiendo en proceso con lagrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata en los bolsillos y sigo buscando ingresos Bebiendo en proceso con lagrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata en los bolsillos y sigo buscando ingresos Yo creo que lo que? Que lo único que? Du Perú, Mexique, la Francia Y no hay dinero, hay un problema El gobierno, ¿cómo marcha? ¿Qué? ¿Qué? En Francia, mi patria Ok, tu niques la mierda, tu papas, frères Escúte, ¿no? ¿est-ce que tenemos que decir? Nos, ¿no? ¿est-ce que es gratuito? Quiero saber, ¿qué? ¿quién está? Vas-y, escúte, al menos Deja, ¿ce que tenemos que decir? Hay un problema con el gobierno Si, ¿no? En marcha de fondo, en marcha juntos En riqueza juntos Si no, ¿qué? Es la fin J'ai tu mierda, en marcha de temps Viviendo en proceso con lágrimas y con hechos Palabras que me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Si, ¿no? Si, ¿no? En marcha de fondo, en marcha juntos Ton frère Ta patria Jusqu'à la mort C'est ça que tu souhaites, moi Y a pas de problème On est d'accord Nous, on fait de l'Asie qu'à 100% gratuit Écoute ça, mec Le flux, ça vient du Pérou Et toi, tu fais quoi tes journées ? À part critiquer Ouais, nous, on fait pas ci, on fait pas ça Et puis voilà, nanani Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, bouge ton cul, bouge de là Fais quelque chose, exprime-toi T'es pas content ? Gouvernement est tous d'accord On fait quelque chose ensemble Dégage de là, sinon même ta mère elle veut pas toi ta patria Bebiendo en proceso con lagrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata en los bolsillos y sigo buscando ingresos Bebiendo en proceso con lagrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata en los bolsillos y sigo buscando ingresos Sobrevivir en este camino no es para nada fácil De nada me sirve lamentarse si no se toma el control Para mejorar, destacar, ser hábil Las calles en la noche y sus personajes en esquinas Movidas que no interceptan las policías Vamos por esta vida, zucándonos caminos Experiencias en la calle que nos fortalecen Para emprender frente al destino Aprendí a mirar a mi entorno sin criticar al resto Mi enemigo sigo con lo mío Luchando y conociéndome a través de los errores cometidos Enseñanzas que me deja el tiempo Largas horas escribiendo lo que vivo Hoy narran ningún papel mis sentimientos Expresiones, impresiones de este mundo hipócrita Y sus situaciones que sirven de enseñanza para mantenerse vivo Viviendo en proceso con lágrimas y con hechos Palabras no me bastan para cerrar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata los bolsillos y sigo buscando ingresos Las palabras no me bastan para expresar Todo lo que siento es cierto Que sale desde adentro y se convierte en mi refugio Cada día lo estudio y lo interpreto en letras Que me dictan un camino que se alejan de lo que conozco Y me choco en la oscuridad Por eso tengo foco que me alumbra la verdad Y ya no me sofoco Puede salir redondo o también caer hondo Depende de como vea el vaso Y por si acaso bebo un poco de este manantial Que es como un abrazo que atrae la felicidad En este mate sale en tierra es decir de mal Y lo escribo todo en el cuaderno utilizando cuadros Es como mordeno como me condeno ante tus ojos Arrosco lo vivido, lo sentido Y no ves que me mojo Solo yo lo noto bastante silencioso Sobreviviendo en estos tiempos en cuarentena Donde existe un asesino invisible ante nuestros ojos Donde muchos mueren y se oyen rumores De un nuevo orden mundial Viviendo en proceso con lágrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata los bolsillos y sigo buscando ingresos Viviendo en proceso con lágrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata los bolsillos y sigo buscando ingresos J'rape al estén, como a l'epoque J'fais des dégâts, il n'a rien dans l'frog L'étage de le foc, le souche, le caressa Avec ma va dour, me fais toi du paraître No me lamento, no me aleno, sur el terreno estoy atento J'roule à ganja, où que je sois, far touchez-moi Pas pris, pas touchez-moi L'eau ils me portent des fouloirs, je veux le brassard Ne les écoute pas, ils sont blasés de moi Oublie trop vite leur première fois Je les vois comme des proies, avec des gueules de bois Futur en désespoir, ils savent même pas y voir Je suis marqué à vie, je vais les maquer dans le son Je donne pas de trait à vie, je donne des punitions Je suis marqué à vie, je vais les maquer dans le son Je donne pas de trait à vie, je donne des punitions Je suis marqué à vie, je vais les maquer dans le son Viviendo en proceso con lágrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata en los bolsillos y sigo buscando ingresos Viviendo en proceso con lágrimas y con hechos Palabras no me bastan para quedar satisfecho Sediento de la vida pero sigo muerto en esto Sin plata en los bolsillos y sigo buscando ingresos